bueno estoy con las fotos de sebastián sesión de martín a luz natural bueno bien sebastián me gusta lindo lindo me gusta que ella se vea pequeña que podemos ver todo el lugar bueno si se llama espacio negativo esto mucho espacio el sujeto más chico linda foto muy buena también me gusta el encuadre muy buena sintético el fondo bien enfocada linda imagen tanto en color como en blanco y negro bien también buena inclinación muy pocas fotos con la cámara inclinada como se que miran los vídeos de todos y funcionan muy bien queda muy linda muy buena muy buena muy prolijo está acá bueno acá está buena pero son demasiadas demasiados planos desde mi punto de vista demasiada cosa no está mal igual me gusta pero vinetearía acá no sé tengo que bajar la luz acá porque esto gana con respecto a la cara me voy para atrás en esta foto hay otras parecidas fíjate en los otros vídeos sí pero desenfoque enfoque fondo otro desenfoque demasiado demasiado compleja por ahí no no sé me gustaría un poco más sintética que bueno el desenfoque del pezol no como como los lentes son un recurso importantísimo me encanta esto está muy bueno en blanco y negro en sepia debe quedar espectacular y el color igual me gusta, muy lindo, muy lindo, el desenfoque es increíble, muy, muy lindo, muy linda foto, muy bueno el contrapicado. Bien, bien, perfecto el balance acá, si es que es flash, porque está tan bien balanceado que no me llevo a dar cuenta, por el brillo únicamente, pero, a ver, puedo agrandar acá, no, no importa. Bien, muy linda, muy linda, muy linda foto, muy, muy linda, muy prolija. Esta también tiene una nitidez increíble, muy linda, esta era para el Petzbalt también, este, muy, muy bueno, muy linda, muy prolijo, los Sebastián. Acá me gustaría que se vean un poco más los brazos, está como, apenas llegó a ver unos dedos ahí, un poquito más de info de los brazos. La foto está bien expuesta, muy prolija, de las mejores que vi en esta toma, en esta puesta por lo menos, el resto están casi todas como sobre expuestas, pero me gustaría que se vean un poco más las manos, así, más así, muy bien, muy bueno. Tenés cuidado siempre que sacas de frente, ¿no?, porque se ensancha mucho la zona de la cadera. Muy linda, muy, 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 muy linda foto, muy linda foto, muy bueno el pelo acá, excelente, muy buena foto, muy buena foto, te felicito, muy linda foto. No estoy encontrando mucho para comentar, ¿eh?, la expresión, no me gusta, está muy bien sintetizado el fondo, pero no me gusta esto acá, no funciona. Técnicamente no te puedo decir más nada, pero esto no funciona, no queda bueno. Por suerte, ¿no?, culpa de la modelo. Y, más o menos, más o menos, no le veo la cara, no le veo el ojo, en el perfil, por lo general, tengo que ver el ojo, tengo demasiada luz acá en el pelo, me quedo como muy frontal. Está bueno que haya girado, que haya probado otra vista, pero bueno, no sé, no le veo la cara, entonces es medio como rara la foto. El enfoque lo tenés en el borde ahí, muy en el límite, está buena, muy primer plano, para mi gusto, cuando sacás primer plano, el F va más cerrado, para que la cara, por lo menos todo este sector, nariz, boca y ojos, esté nítido. Si no, te queda como demasiado borroso y no está tan bueno, que te quede borroso la periferia, sí, pero no la parte de la cara. Ok, linda foto, quizás yo hubiera aprovechado este espacio para ir más abajo y ver si puedo rescatar algo de la mano, sí, es medio como inconcluso lo que pasa acá abajo, en este sector. La exposición está perfecta, te queda un Rembrandt, muy linda, bien, a ver, bien, también, look más frontal, reitero, las manos son un factor importante, están como en el bolsillo, las quiero ver, así que no me quedan ocultas. Ok, la pose me gusta, la luz no me gusta, al tirar la cabeza para atrás, mirá los videos de más, la sombra se fue para arriba, te quedó iluminada en la parte de arriba del ojo, se llama luz supina, luz que viene abajo, no funciona, no hace linda forma, la boca queda rara, esto queda muy grande, entonces cuando uno saca, siempre lupa y mirá qué pasa con la cara, si ves que la luz no está bien, no, no, corregí, baja el mentón, mirá más para la luz, la luz la estás poniendo vos, entonces tenés que tener dirección de esa luz, acá por ejemplo te quedó perfecta, ¿por qué? porque quedó lateral, mitad y mitad, entonces tenés luz, sombra, luz, y queda impecable la foto, no sé si el fondo, si el cuadra, si está rama, si la cámara está levemente inclinada, todo eso se puede arreglar, pero si me interesa muchísimo, el control de la luz, la dirección de la luz, favoritas, linda foto, mano, no recorte la mano, se va, se tiene que ver la mano, acá está perfecta, pero por favor que se vea toda la mano, después el resto estaba impecable, yo no la pondría en favoritas, me quedo con las otras de media cara, acá parece si estuviera jorobada, está el hombro acá arriba, pero la camisa acá, mucha mancha de este lado, mucha mancha, ves, sombra, luz, no sé, demasiado raro queda acá la comisura de la boca, no, no me termina de convencer, favoritas, bueno, voy a seguir con vos, porque tengo la parte de la sesión, la primera sesión del uva, ¿no?, del 9 de abril, luz natural, que esta tela de vía, bien, me gusta, linda foto, muy linda foto, muy linda foto, me encanta, me encanta la luz, bueno, lo nuestro son los días nublados, pero está muy buena, está muy buena, linda luz, también muy linda, muy linda foto, muy linda foto, me cuenta toda una historia, no sé, está perfecto los tonos, no, la arena con esto, no sé, me gustan las piedras que hay acá en la playa, el tono del río con el tono de la ropa, muy bueno, como destaca el jean, muy buena foto, sí, bien, normal acá, no sé, no me pasa nada con esta foto, como que me intriga, me llama más la atención la rueda del auto que ella en sí, ¿no?, es como que quedó en segundo plano ella, pero bueno, no fue nada fácil esto del auto, porque si alguna vez dice, uh, que bueno, si tengo un auto, como no lo voy a usar, esta me encanta, muy buena, un buen tratamiento acá en el fondo, oscurecimiento, esta foto me gusta muchísimo, tiene mucha fuerza, mucha fuerza, muy linda, muy linda, muy buena foto. Vamos con flash, bien, está como rara, como si fuera baja velocidad de flash, Sebastián, un poquito menos de luz de flash, ¿sí?, que balancee más con esto, el fondo me gusta mucho como quedó, pero me gustaría que esto tenga un poquito menos de exposición, para que quede más empatado con el fondo, está como demasiado arriba, acá sobre todo, en este spot, revisalo, con tu archivo original, pero está un poco arriba, esta no me gusta tanto, me gusta lo que pasó atrás, este, pero no me gusta mucho como quedó ella, la forma, el cuerpo, no sé, eso no, la mano, ahí no funciona, no me funciona tanto, hay un cambio bastante marcado, entre las fotos de Martín y la foto de Lúa, ¿no? Bien, esta me gusta, me gusta, pero un poquito menos de luz en la cara, si es posible, ¿sí?, un poquito, un poco arriba, esta no, me parece súper armada, no sé, no, está al punto de quemarse acá, está muy arriba, la pose no me termina de cerrar, no me parece que esta pose tenga mucho que ver con esta remera, no sé, todo cuenta, ¿no? todo, todo cuenta, a ver acá, acá no sé si tenés foco, revisar el enfoque, para mí el enfoque te quedó acá abajo, que es típico cuando uno saca un gran angular, que no va a buscar el foco, y bueno, nada, el gran angular genera nitidez, pero no tiene enfoque acá, muy armada, para mi punto de vista, de estas caminando, no hay ninguna que me haya cerrado demasiado, esta sí, esta es una foto más de moda, bien, bien, directo, moda, estoy en este lugar, si, está la ropa, yo le daría un poco menos de expo, me gusta la pose y todo, pero un poco menos de expo acá, bien, muy divertida, me gusta, muy buena, muy buena, no te la comento, muy buena, estas cosas hay que hacerlas, muy buena, si no cuenta nada, bien, linda foto también, muy linda, muy linda, me gusta el flurf, que hizo, como le pega a la luz, como se ve todo, como, está para doblar y subir por acá, excelente, me encanta, me encanta, muy buena foto, muy linda foto, bien también, impecable, impecable, parece una película, parece una película, increíble, muy linda, muy linda, muy buena foto, muy buen encuadre, y me quedan las favoritas, no sé, tenés tantas, la última del Jeep, le gana a esta, lejos, lejos, las dos del Jeep, me encantaron, y tenés otras fotos también, muy lindas, la de la playa, todas esas son, son muy lindas, bueno, Sebas, ahí están las dos sesiones, la semana que viene, hago la otra, hago la otra,